El ejercicio que nos plantean ahora es que subrayemos con línea doble la cantidad total final a pagar, es decir, el último número subrayado doble. Y finalmente que modifiquemos el nombre de la mesa que hemos comprado que le habíamos puesto que era la mesa stone, nos dicen que no, que verdaderamente era la t, tiene un efecto visual de superíndice, es un superíndice, entonces bueno, es una cuestión de marca que nosotros al introducir los datos, lógicamente habéis introducido las letras, Excel lo trata de esta manera, pero bueno, nos permite alterarlo, alterar el tipo de fuente. Nos piden entonces que subrayemos esta cantidad con el doble subrayado. Doble subrayado sería irnos al tipo, a la fuente de letra, subrayado, doble. Bien, es muy sencillito y la cantidad la tenemos subrayada. Bien, este efecto es diferente de poner el marco, poner por ejemplo un marco inferior dentro de un borde doble subrayado, que esto lo está introduciendo el doble subrayado a la celda. Lo que está pidiendo es subrayar la cantidad, fijamos en la diferencia que esto está en el límite entre una celda y otra y eso está exactamente dentro de esa celdita, porque lo que está subrayado son los caracteres y conforme yo ponga un número más ancho, pues se irá ampliando también el subrayado, mientras que este no, este dentro de toda la celda. No es lo mismo un borde de celda que el subrayado de los caracteres que están dentro de esa celda. Bien, lo otro que nos pedía es que modificásemos el nombre. Nosotros tenemos aquí Mesa Stone, entonces nos dice que el efecto visual de la T queremos que sea un efecto de superíndice. Bien, esto lo podemos hacer alterando dentro de la parte de fuentes. Tenemos los botones desplegados aquí a la vista, los botones más usuales, los que usaremos en noventa y tantos por la mayoría de las ocasiones. Bien, pero no obstante tenemos aquí un desplegable que nos llama a todas las posibilidades que tenemos dentro de la alteración del formato de las celdas. En el caso concreto aquí tenemos que es el tipo de letrarial, pero podemos seleccionar, como hemos seleccionado, la T. Seleccionamos solamente la T, entonces ahora sí que nos vamos al desplegable y decimos que esa es un efecto de superíndice. Ya vemos que efectivamente tenemos la Mesa Stone, que aunque el contenido de la celda sigue siendo las letras, los caracteres que nosotros le hemos dado, sin embargo el efecto visual, el efecto aparente, es que la T de esa imagen de marca tiene el efecto del superíndice que nos habían pedido.